El gobierno departamental rechazó el asesinato del sargento del Cuerpo de Bomberos José Alirio Rojas Perales en la vereda Monserrat el pasado martes en la capital araucana. Exige a las autoridades que se investiguen estos hechos. La gobernación de Arauca, el departamento y los organismos de socorro nos encontramos el día de hoy de luto. Hemos perdido un hombre que durante más de 20 años le entregó su labor, su actuar y su voluntad al Cuerpo de Bomberos del municipio de Arauca. Estamos hablando del señor José Alirio Rojas Perales, quien el día de ayer 15 de septiembre en hora de la mañana fue encontrado en el sector de la vereda Monserrat sin signos vitales como consecuencia de un disparo que le quitó la vida. El secretario de gobierno departamental Luis Meraldo Tobar dijo que las autoridades siguen las investigaciones del homicidio del socorrista. En este momento en materia de investigación, el asesinato del señor Alirio Rojas, de igual manera otra persona que hasta las horas de la noche del día de ayer no se había podido tener plena identificación, pero que los organismos de investigación judicial están adelantando todo lo tendiente para establecer los móviles de los asesinatos. El funcionario manifestó que el voluntario del Cuerpo de Bomberos se encontraba desaparecido desde el 14 de septiembre del presente año. Desde el día anterior, esas son las primeras informaciones que se tienen, pero vuelvo y repito, se están adelantando las investigaciones. Lo que quiero expresar es desde la gobernación de Arauca, en cabeza de nuestro señor gobernador, el doctor José Facundo Castillo Cisneros, de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, como organismo coordinador de los grupos de emergencias y desastres del departamento, ofrecerle la solidaridad a todos los familiares, amigos y en especial al Cuerpo de Bomberos del municipio de Arauca, que está en cabeza de su comandante, el señor Elio Castillo, nuestra solidaridad total y sabemos que hemos perdido el día de hoy una pérdida para la sociedad araucana de una persona que había hecho todo dentro del organismo. En el Consejo de Seguridad se analizará el homicidio del socorrista José Alirio Rojas Perales en el sector de Los Pechos, en la vereda de Monserrate, junto a otra persona.